Mi Rosa Mi Rosa pa' su camino Mi Leo es el aire que yo respiro Y nada como su cariño Su cariño sabe a dulce destino Mi Leo es el corazón con el que vivo El abre con sus besos el camino Mi Leo es el amor Es el cachito mío Yo vivo enamorada Los míos me enamoran Yo vivo enamorada Y bendita sea la hora Que me lo dio, dime Y ella regalando a llorar Yo vivo enamorada A ver si el reflejo De tu cara morena Se envuelve con las flores Y con la luna llena Y brinda con el alma Alzame tu cara Dime que vosotros Me observando con quien te Te da la media vuelta Si quieres que me muera Ay tú Ay tú no te suelte el pelo Que no te dejo sembrar Cuando veo tu pelo negro Tú digas lo que quieras Que cumpla tus deseos Dime 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 ¿Cómo quieres mi beso? Si gozamos la venta O frío como el cielo Dime ¿Cómo quieres mi beso? Un rejito con el agua Guardiente como el fuego Dime 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 ¿Cómo quieres mi beso? Cuando veo tu pelo negro Tú digas lo que quieras Que cumpla tus deseos Dime ¿Cómo quieres mi beso? Si gozamos la venta O frío como el cielo Dime ¿Cómo quieres mi beso? Un rejito con el agua Guardiente como el fuego Dime 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 ¿Cómo quieres mi beso? Si gozamos la venta 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga Pedro, venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Viva! 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 ¡Viene el 2020! ¡Viva! ¡Viene el 2022! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 命, la muerte. ¡Una idea, la muerte. Dale, dale. Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Fujo este combo! ¡Adiós! ¡G polecanezimos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mamita rebuena Mamita molona Ella es el post Ella es el time En el tiktok Y en instagram se pega cuando ve Menudas dos Ella me trae Con solo verdad Derechito Derechito a la nevera Es esa melodía Que se mete en la chabuelta Que lo que tú tienes Que lo comes tienes tú Que pongas lo que te pongas Mamita rebuena Mamita molona Que lo que tú tienes Pero que lo que tienes tú Que te pongas lo que te pongas Mamita rebuena Mamita molona Mamita molona Y no tenia amarillo Me la pi ye 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 Me la pi ye 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 Ella que tiene el poder Ella es la especial Es la que sabe hacer Tiene el swing al natural Mira ba da ba du Me va a dar un nivel Me la pi ye 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 Me la pi ye 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 El rey es al natural Ella la especial Ella es todo chaneo Ella es todo chanthol Ella es todo chanthol Mira a mandantes ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No te atormentes, morena, que la arena de la playa unas veces está seca y otra se encuentra mojada No te atormentes, morena, y acumula tus pesares, tíralos en cualquier pozo que no merece la pena